Hola como estan? Espero que bien como yo jeje, de hecho les voy a contar una mini historia, me encontraba viendo Dragon Ball Super Cuestion, estaba en el capitulo 127 donde Vegeta termina luchando contra el bigotudo de Toppo XD, y como todos sabrán Vegeta para sacar a Toppo fuera de la plataforma tuvo que usar una técnica de sacrificio que se vio en la saga de Majindu Por mas que en el manga se vea todo lo contrario, pero en ese momento me puse a pensar que hubiera pasado si en verdad Vegeta hubiese matado a Buu con esa técnica Me puse a buscar en Youtube a ver si alguien había hablado de esto pero el único que me encontré que hablo sobre este tema fue Mr. Satan Z Y la verdad que su versión es muy buena, pero hay algunas cosas que no me quedaban a gustas así que es por eso que hoy les traeré mi versión de esta historia Sin mas que decir esto se titula ¿Qué hubiera pasado si Vegeta lograba matar a Majin Buu? La batalla habría comenzado, Vegeta se demostraba superior dándole varios golpes a Majin Buu sin que este le respondiera Vegeta lo habría machacrado a golpes a Buu, la ventaja se vería a favor de Vegeta Entonces Vegeta decide proceder con atacar a Buu con un super ataque con la intención de matarlo Todo se veía que habría finalizado pero, nada de eso Al ver que Majin Buu se recuperó y se regeneró de ese ataque a Vegeta Se dio cuenta de que está en problemas, es ahí cuando Buu decide pelear en serio Vegeta debilitado debido al ataque de Buu, Buu procede a atacar a Vegeta Humillándolo y cada vez hiriéndolo más Vegeta demasiado herido, y sin poder hacer nada contra Majin Buu Buu ya cansado de Vegeta toma la decisión de matarlo de una vez por todas Es ahí cuando Majin Buu se abalanza a toda velocidad hacia Vegeta para finalmente asesinarlo Pero no obstante un Trunks demasiado furioso por ver a su padre ser maltratado por el tal monstruo Interviene en la secuencia dándole una semejante patada en la cara de Majin Buu mandándolo a volar Vegeta al ver que su hijo fue en su ayuda quedó sorprendido Pero esa sorpresa se le fue al ver que por más esfuerzos que hiciera no iba a derrotar a Majin Buu Y solo le quedaba una opción para asegurarse de eliminar a Majin Buu Entonces es ahí cuando Vegeta aprovecha los pocos segundos Mientras que Majin Buu está lejos, y decide darle un abrazo a su hijo Que sería el primero y último Trunks al estar demasiado confundido de la situación que presenta su padre No le queda de otra y lo abraza Luego Vegeta noquea a Trunks junto con Goten Picoro viene a buscar a los niños y Vegeta le platica si él llegara a morir Si habría la posibilidad de que se encuentre con Goku en el más allá Sin embargo este le respondería negativamente Afirmándole que su alma llena de maldad será purificada para dársela a otro ser Vegeta sin palabras le dice que se apresure y que huya antes de que Majin Buu venga Majin Buu al ver que Picoro huía decide ir a por él Pero Vegeta rápidamente le dice que aguarde que su único enemigo es él Y nadie más que él Y comienza a insultarlo Haciendo que Majin Buu se enoje mucho más con él Vegeta decidido con la decisión que tomó Procede a reunir una cantidad masiva de energía Y le diría lo siguiente La forma de derrotarte Es convertirte en polvo Para que no puedas reconstruirte jamás Adiós Polma Adiós Trox El guerrero Saiyajin sin dar vuelta atrás procede a autodestruirse con su potente onda masiva Destruyendo todo lo que se encontraba a su paso causando una gran explosión Matando y borrando cada partícula de Majin Buu a costo de la vida de Vegeta El orgulloso príncipe Saiyajin había salvado la tierra Y el universo de la amenaza del monstruo Buu a cambio de su vida A los minutos Goku se habría despertado del golpe que le ocasionó Vegeta que lo dejó inconsciente Se habría percatado que el ki de Vegeta y de Majin Buu no se sentía por ninguna parte Y supuso que Vegeta lo habría derrotado Al igual que él no podía sentir el ki de Gohan ni de Shin Se habría preguntado si Majin Buu los habría matado Entonces al sentir el ki de Picoro y Krilin se teletransporta hacia allá para averiguar sobre lo ocurrido Luego de que Dende le curara las heridas a Goku Picoro procede a contarle todo lo sucedido y lo que le pasó a Vegeta Mientras estaban hablando si Gohan habría muerto a manos de Majin Buu Al igual que el supremo Kaiosama De repente el cielo se oscurece y era Bulma que había invocado a Shenlong Y le pidió que resuciten a las personas que murieron en el día de hoy a excepción de los villanos Como en la historia original Pero el único detalle sería que Vegeta no habría vuelto a la vida Lamentablemente el guerrero no iba a poder ser resucitado Debido a que cuando murió seguía siendo un villano como tal Y debido a que Majin Buu murió en Madayosama No se vio en la situación de devolverle el cuerpo a Vegeta Para que vuelva a luchar contra Majin Buu Debido a eso Vegeta desaparecería para siempre Y su alma sería usada para otro ser vivo Finalizando la historia del guerrero orgulloso El príncipe de los Saiyajin Vegeta En esta ocasión el insoportable de Babidi moriría Luego todo seguiría como en la historia original Kibito iría en donde se encuentra el supremo Kaiosama Luego este le diría que vayan a donde se encontraba Gohan Que estaba a punto de morir Irían con Gohan y lo curarían Y debido a que Majin Buu habría muerto Gohan jamás hubiera ido al planeta supremo Y tampoco este conseguiría la espada Z Y mucho menos el antiguo supremo Kaiosama Jamás podría salir del sello de la espada Z Luego que Kibito curara a Gohan El preguntaría que fue lo que sucedió con Majin Buu El supremo Kaiosama le comentaría Que Majin Buu habría muerto Y que Vegeta sacrificó su vida Para matarlo y eliminarlo de una vez por todas Gohan estaría sorprendido por el acto de Vegeta Y este les diría de ir a el templo sagrado Que ahí estaban todos Entonces irían rumbo hacia el templo Una vez estando allí Goku, Picoro y Krilin Se sorprenderían por ver a Gohan con vida Mientras tanto los demás Que habrían pedido el deseo a Shenlong Y ya no tendrían nada que pedir Haciendo que el dragón se vaya Luego Goku pasaría a comentarle a Bulma Que Vegeta habría muerto para salvar a la tierra Bulma lloraría por la pérdida de Vegeta Una vez pasada las 24 horas Que Goku tenía disponible en la tierra Este procedió a despedirse de sus amigos Y familiares volviendo este a el más allá Pero esto no es el final En una parte del universo El dios de la destrucción habría despertado Whis le habría preguntado la razón de su despertar Este le habría dicho que tuvo un sueño profético De una batalla Contra un dios super saiyajin Whis no le habría creído mucho Porque la gran mayoría de sus sueños No son más que una equivocación Luego este se habría enterado sobre la derrota De Freezer y ahí empezó a tomar más fuerza de su sueño Diciendo que el tal dios super saiyajin existía Y que podría ser un digno rival Luego de terminar de hablar con el pez oráculo este Le diría a Whis en donde se encontrarían los saiyajin restantes Whis le diría que hay 3 saiyajin en la tierra Pero le diría que hay uno cerca en el planeta de Kaiosama Pero este estaría muerto Entonces Bills tomaría rumbo hacia el planeta Donde estaría Goku el planeta de Kaiosama Kaiosama se enteraría de que Bills va rumbo a su planeta Mientras tanto Goku estaría entrenando Pero se enteraría que el dios de la destrucción Estaría yendo donde se encontraría él Kaiosama le explicaría que no provoque a Bills Que no sabría con lo que se estaría metiendo Goku tomando todo a la ligera Le diría a Kaiosama que no se preocupara por nada A los minutos Bills estaría presente en frente de ambos Goku estaría sorprendido por la apariencia de Bills Whis Y más aún que no podría sentir ninguno de sus ki Kaiosama le preguntaría ¿Que lo trae aquí señor Bills? Este le respondería que vendría a hablar con Goku Sobre un dios super saiyajin Goku le respondería que no sabría nada acerca de eso Por lo menos nunca lo escucho de Vegeta Y tampoco tendría forma de saberlo Porque Vegeta ya no se encuentra más con ellos Bills estaría algo decepcionado Por lo que le comentó Goku Pero sin más iría rumbo a la tierra Para averiguar si los saiyajin de la tierra Sabrían algo acerca de eso Pero antes de eso Goku le invitaría A una batalla amistosa Bills estaría sorprendido Por la petición de Goku Ya que jamás nadie lo habría invitado A una batalla Goku comienza a transformarse en super saiyajin Bills le diría que de esa forma Pudo derrotar a Freezer Y Goku respondería que si Y pasaría a mostrarle el SSJ2 Y finalmente el SSJ3 En este punto pasaría todo lo que se vio En la película de la batalla de los dioses Goku atacaría intentando golpear a Bills Pero fracasando en todos los intentos Hasta que Bills se cansa y noquea de Goku De un golpe Una vez derrotado Goku Bills tomaría rumbo a la tierra Donde se encontraría con la fiesta de Bulma Bulma estaría confundida por la visita de Bills y Whis Sabiendo que ella no los invitó y no los conocía Pero aún así los invitaría igual a su fiesta de cumpleaños Lo cual Bills y Whis aceptarían cordialmente Ambos quedarían atónitos por la comida terrestre Y gustándole todos los platillos Y finalmente Bills se habría olvidado por el motivo Que fue a la tierra y de su despertar Jamás hubiera pasado la pelea de Maginbur Contra Bills que desató la ira de este mismo Bills hubiera podido comer finalmente su budín Que tanto deseaba comer Y que casi le costó a la tierra la destrucción Como vemos en esta saga No hubiera habido problemas mayores Al terminar la fiesta Bills habría partido a su planeta Pero no sin antes llevar un poco de comida terrestre a su planeta En una parte del universo El escuadrón de Freezer Estaban intentando ubicar a los Namekusein Para poder resucitar a Freezer Pero al no poder localizarlos No les queda de otra que ir a la tierra Pasaría todo lo mismo que se vio en la película Se encuentran con la pandilla de Pilaf Resucitan a Freezer Y Yu le roba el deseo a estos mismos Después de todo lo sucedido Gohan y Picoro se percatan de la presencia de Sorbet y Tagoma Pero no le dan mucha importancia Una vez que Freezer se recupera Se da cuenta que al estar tanto tiempo muerto Este se había debilitado de golpe Y procede a entrenar Cosa que no le gusta para nada Debido a que este es un prodigio Pero sin más opciones Opta por realizar su entrenamiento Una vez pasado los 6 meses Freezer iría rumbo a la tierra Como sabemos Jakko habría ido antes de que este llegara Y como sabemos En la línea temporal original Luis era invitado por Bulma Para probar comida Cosa que en esta línea hubiera pasado Igual la cosa sería Que Goku no hubiera sido entrenado por Whis Porque como sabemos Fue Vegeta el que hizo Que estos dos fueran entrenados por Whis Aunque bueno De igual forma Whis los habría entrenado a ambos Pero en este caso El único entrenamiento Que tendría a Goku Sería el del otro mundo Con Kaiosama en su planeta Al llegar Freezer a la tierra Este haría un poco de caos Y luego los guerreros Z Se pondrían a luchar Contra los soldados de Freezer Derrotando a todos Freezer al ver a Gohan Transformado en Super Saiyan Y Nunaera lo recorrería por su cuerpo Yendo contra Gohan Y casi matándolo de un golpe Este procedería a presumir su poder Y que ni siquiera un Super Saiyajin Tendría ventaja contra él Entonces los guerreros Z Intentarían comunicarse con Goku Para que este los pueda ayudar Freezer siendo consciente De que Goku estaría muerto Debido a que Sorbet le habría informado Freezer riéndose sin parar Al ver a los guerreros Z Acorralados Y depositando toda su esperanza En que Goku los pudiera ayudar Freezer comenzaría a torturar a Gohan Mientras se reía Y le diría que no faltaría mucho Para que pueda estar con su padre Gohan al borde de la muerte Llorando y suplicando Que Goku venga a ayudarlos Entonces Freezer se cansa Y intenta matar a Gohan Pero Picoro se interpone en medio Causando la muerte de este mismo Goku en el más allá Siendo consciente de lo que está sucediendo Y sin poder hacer nada Un aire y impotencia lo recorre Una vez muerto Picoro Freezer procedería a reírse Y diciendo Ese gusano solo pospuso tu muerte Por unos segundos más Gohan se pone en pie Expulsando su ki al máximo Freezer no le da importancia Y procede a disparar su rayo de la muerte Contra Gohan Haciendo que este muera Freezer procedería a reírse Y mirando así a Goten y Trutns Diciéndole a Goten Eres igual a tu padre Pero te mandaré directamente con él Y a Trutns le diría Luego de terminar con el hijo de Goku Seguirás tú también insecto Es ahí cuando Freezer se decide a atacar a Goten Pero Goku al ver que murió Gohan Y al ver la decisión de Freezer Este no permitiría que su segundo hijo muriera Goku con una furia que no podría controlar Y sin pensarlo se teletransporta Hacia el lugar de batalla Freezer a punto de disparar su rayo mortal Ve que Goku se pone enfrente de él Goku ignorando las reglas de Kaiosama Sobre que un muerto no puede hacer nada Goku decide tomar riendas en el asunto Pasando directamente al SSJ3 Freezer quedaría sorprendido Por la transformación de Goku Procediendo a transformarse en su forma original La pelea comenzaría Goku atacaría con mucha rabia A Freezer quedando ambos parejos en la batalla Goku al ver que Freezer es mucho más poderoso Que la última vez Desconfía que puede ganar esta pelea Hasta que Freezer le diría Sabes yo también tengo un truco bajo la manga Te demostraré todo mi poder Aumentando su Ki al límite Y transformándose en Golden Freezer Goku vería a Freezer con mucho miedo Sabiendo que no podría hacer nada en contra de él De igual manera Goku se balancearía contra Golden Freezer Intentándolo todo pero fracasando en todos los intentos Freezer en ese punto ya estaba a otro nivel Inimaginable para Goku y los guerreros restantes Freezer humillaría a Goku a más no poder tal Y como él lo humilló en Namekusein La diferencia es que Freezer sería más despiadado Hasta que finalmente le diría Ya me cansaste insecto Me daré el gusto de matarte Y luego destruiré este estúpido planeta Como vimos hubieron cambios muy importantes Que alteraron la historia Pero tengo dos finales para esta trágica historia El primero es que Freezer al final Si pudo cumplir con su anhelada venganza Matando a Goku y borrándolo completamente Matando a los guerreros Z restante Y destruyendo la tierra Y comenzando su nuevo imperio O el segundo final sería que justo antes Que Freezer matara a Goku Bulma Se haya podido contactar con Whis y Bills Para que vayan a la tierra A salvarlos de la tiranía de Freezer A cambio de eso ella les daría un delicioso festín Pero ¿Cuál creen que sería el final de esta historia?